Ya no puedo ni mirarte En el mismo cuarto te siento aparte Yo en la tierra y tú estás en Marte Y eso me lleva a pensarte Mirando la estrella Los recuerdos me atropellan El día de tu cumpleaños soplaré una vela Pa' que se te cumpla todo lo que anhelas No te tengo cerca y nada me consuela Ya no me emociono cuando mi cel suena El día de tu cumpleaños soplaré una vela Pa' que se te cumpla todo lo que anhelas No te tengo cerca y nada me consuela Ya no me emociono cuando mi cel suena Dime baby, ¿qué ha pasado? Lo nuestro se termina y tú ni te has enterado Si ya no estás a mi lado Pa' que seguir con algo que nos tiene agotar Que poco te duró todo lo que sentías Te lo detallé y todo lo que decías Sentados mirando como el café se enfría Quizá nunca te gustó como te lo hacía Quizá también tuve la culpa Los celos me dañaron eso nadie te lo oculta Y ahora te ofrezco una disculpa No fue como soñaste y esto es lo que te resulta Tú y yo fuimos como pimpinela El ritmo, verdadero cuento de novela Ya aunque no duela De esta saga ya no hay más secuela Así sea cruela Por el bien tuyo, por el bien mío Es mejor que lo dejemos como amigos Pa' que seguir si no tendría sentido Pero mi corazón irá contigo El día de tu cumpleaños soplaré una vela Pa' que se te cumpla todo lo que anhelas No te tengo cerca y nada me consuela Ya no me emociono cuando mi cel suena El día de tu cumpleaños soplaré una vela Pa' que se te cumpla todo lo que anhelas No te tengo cerca y nada me consuela Ya no me emociono cuando mi cel suena Mi cel suena Ya no me emociono cuando mi cel suena